¿Usted conoce los procedimientos para la creación de fondos de inteligencia, sí o no? ¿Cuáles son los procedimientos para la inteligencia, para pagarle a una persona que está sirviendo como chivado? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Se le paga un efectivo, sí o no? ¿Usted conoce los procedimientos? ¿Sí o no? Sí, se conocen los procedimientos. ¿Y cómo es el procedimiento para pagar a un delator de inteligencia de 6通? ¿Cuál es el procedimiento? Explíquelo. Aquí estamos hablando de servicios de inteligencia, sí o no. Sí o no. Entonces, ¿a un delator se le paga con un soporte, sí o no? ¿Otra pregunta? No. ¿Se le paga un delator con un soporte, con un cheque? ¿A Juan Pedro se le paga con un delator con una situación, sí o no? ¿Cuál es el procedimiento para pagar a un delator con un soporte, con un cheque, 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 con un cheque. ¿Cuál es el procedimiento para pagar a un delator con un cheque, 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 con un cheque. ¿Cuál es el procedimiento para pagar a un cheque, con un cheque, con un cheque, con un cheque, con un cheque. Los servicios de inteligencia ¿Se le dan tu voz? ¿Sí o no? Sí, yo le doy tu voz ¿A el señor se le realizó a un pago por servicio de inteligencia? ¿Sí o no? ¿A el señor el peregrino se le realizó a un pago por servicio de inteligencia? ¿Sí o no? A la señora Comanda Rodríguez ¿Se le realizó a un pago por servicio de inteligencia? ¿Sí o no? A las compañías a los más CNSMA ¿Se le realizaron pagos por servicio de inteligencia? ¿Sí o no? A la compañía se le realizó a un pago No se les realizó El pago ¿Sí o no? Por favor realicí El informe Sí, por favor decir que por fin necesito tener el informe en el pago de inteligencia a la señora yo le explico Esta persona está acusada es exactamente a la señora yo necesito que usted me ha estética es aquí es un informe Es momento de escuchar. Ella le preguntó solamente que a cual persona a los que nos ayudó. Ah, no, 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 no. Rafael, ¿qué le haces? Residió al culpado sobre inteligencia, servicio de inteligencia, sí, o no. ¿Vos, qué va? Él no era para el que íbamos cuando ella le preguntó cuál persona. ¿Ya da que le discutió esa parte? Entonces vamos a ver con la última persona, con él, Peret. ¿Quiere ser un pago de inteligencia? Por favor, revisito. ¿Con quién más le va a rechazar a la oficina? Adelante, responde. ¿Y le va a tener un listado de los que le tuvieron pago con el detenimiento? ¿Dónde está la libertad, Gustavo? Y díganme a la página que aparece el señor E. Yojano, a la página de Asia, a la empresa que yo digo. Y usted es una, porque él mueve la prueba. Adelante. Se la pusieron difícil. Como dice Jaulín, Feliporte se la ha puesto difícil. A la testigo en la mañana de hoy. Feliporte se la puso difícil. A la testigo perdido en la cámara de cuentas. La ha puesto plata con los papeles o Feliporte. Gracias. 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 ¿En relación al señor Eri Perela? Eri Perela. Eri Pela. Ok, ¿en relación a la señora Johanna Rodríguez? ¿En relación a la compañía CSNA, Randa Pilar Gómez? ¿Usted en un momento estableció que había irregularidades en la comuna de CESTUR, ¿cierto? ¿Usted estableció que había personas que cobraban el CESTUR sin desempeñar funciones, ¿cierto? ¿Usted interrogo a esas personas? ¿Fueron interrogar? ¿Cierto? ¿Usted no pudo obtener pruebas de que esas personas le hayan dado ese sanario al señor Rafael Muñeñez de Asensí o no? ¿Testimó a una persona que le hizo? Otra pregunta, ¿obtuvo usted documentación bancaria, transferencias, cheques, donde a esa persona le hayan dado ese dinero recibido por nombre al señor Rafael Muñeñez de Asensí? ¿Tiene usted los soportes de que esas personas que cobraron sin trabajar le dieron su sueldo al señor Rafael Muñeñez de Asensí o no? ¿Tiene los soportes respecto al señor Edith Pereira, de esa persona que le haya dado su dinero a Edith Pereira, sí o no? ¿Tiene los soportes de las personas que estaban en nómina, no trabajaban y le entregaban sus sueldos al señor Alejandra Rodríguez? ¿Tiene los soportes de sus hijos o no? ¿Usted tiene conocimiento si había sufridores de combustible en el interior, haces tu símbolo? si hay alguien que le dijo que desconocía no puedo preguntar pero haré que decir por favor no puedo preguntar vamos a avanzar la pregunta realmente es definitiva es una película desde cuando recibió usted desde que fecha recibió usted registros vacantiles asambleas actas de asambleas de grado exportador desde que fecha en uno lo que han recibido estaba en la santa 2003 o 2005 no me siguió otra santa usted investigó los años 2003 o 2005 si no hay que investigar si lo que están investigando solicitaron algo no van a competir de la desazada en el libro del cantile y es de los entregadores de los juventos son las más de los fondos ok, ¿desde qué año a qué año le entregaron? 2003-2005 estas fueron las cartas que le dimos y por qué usted dice entonces que el señor Feis de Asa era accionista desde el año 2010 hasta 2021 cuando usted solamente recibió las altas de los años de la recalcación explique explique si vino a lo menos competente que me dé la santa que me soluciono todo historial de ese proveedor de ese alcance y cuando tú recibe la información esos años que usted le interesa no están ahí yo no puedo hablar de los años que no me dieron simplemente me dieron mira estas son las cartas donde me entrego mi hijo y no van a hablar estas son las que se puede decir un poco porque no puedo yo decir si incluyeron otra porque no o no que yo era otra la señora Rosa Gisla era accionista de grado de importadores en el periodo 2010 o no en la distribución en el informe agrado en el año 2005 si después de ahí era la institución competente le dio la noche por escrito y no escribimos porque no tienen otra y por qué si no los recibió entonces usted mundo que son familiares de él que recibió beneficio de la y el señor Eric Pereira era accionista de grado de importadores si o no y al otro y al otro que se le dio y al otro